El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de Panamá vs Cuba que corresponde a esta fase de grupo del campeonato de fútbol de la CONCACAF 2024 así que este partido será transmitido en el país de Panamá a partir de las 7 de la noche mientras que en Cuba será transmitido a partir de las 8 de la noche y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo y de manera gratuita a través de la plataforma YouTube exclusivamente en el canal de la CONCACAF y en Estados Unidos será transmitido a través de la plataforma de streaming de Beats Premium así que en este momento les estaré mostrando cómo se encuentra la tabla de posiciones del grupo B donde el equipo de Panamá se encuentra en la primera posición con 6 puntos le sigue el equipo de Cuba con 2 puntos y el equipo de Nicaragua como también de Canadá tienen un punto cada uno así que pues bueno, esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima hasta luego, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!